¿Qué significan los signos donde se dan el Venus Star Point que estamos en este momento transitando? ¿Qué significan a los que ya transitaron si hubo cambios? Bueno, vamos a hablar del signo de la unión de Venus y el Sol que se llama Venus Star Point, que ya te lo expliqué en otro video, y ahora vamos a ver específicamente esos signos. Así que espero que puedas descubrir cómo te relacionas con el otro, qué te enamora, qué es lo que buscas para saber qué recibir, qué es lo que te va a deparar este Venus Star Point. Así que allá vamos. Este Venus Star Point que se va a dar en Leo, está conectado a un Venus Star Point que se dio en Leo hace ocho años, tiene ciclo de ocho años que se repite. Si está retrogrado o directo, cada ocho años este es retrogrado, por lo tanto es matutino, que es cuando Venus aparece antes que el Sol a la mañana, entonces ahí es cuando el lucero de la mañana inicia un ciclo de ocho años, tiene como esta energía de luna nueva, de inicio. Ahora, yo te voy a mostrar el gráfico para que lo entiendas. Hay en cinco lugares donde Venus y el Sol se van a unir. Bueno, aquí justo tengo este gráfico que está en el cero grado de Scorpio, ya se produjo el 22 de octubre del año pasado en Libra, está en el tránsito de pasar esta punta de Scorpio a Libra, hay uno más hasta el 2026 vamos a tener, compartiendo a partir del 2026 ya van a ser puros en Libra, en Leo, en Géminis, en Aries y en Capricornio. En este momento ves que forman un pentágono o la estrella de cinco puntas, que es lo que se refiere Venus, que luego fue diabolizada, diabolizada o como símbolo del diablo, ¿para qué? Porque la energía femenina era diabolizada, era demoníaca, porque inspiraba, te llevaba a ser por vos mismo, por motus propio, para seguir tus deseos y eso a ningún poder le conviene porque vos tenés que actuar según lo que el poder, el pater patriarcal te lleva. Entonces, bueno, obviamente vamos a demonizar. La estrella punta para arriba, desde el esoterismo, representa siempre al ser humano, que es la conexión entre lo divino y la Tierra. Y la estrella punta para abajo, que es, perdón, el lo divino, el Dios, porque somos la parte divina. Punta para abajo es el ser humano encarnado, el que trajo a Dios a la Tierra. Entonces, acá la estrella de Venus, esta que es el sistema Sol-Tierra-Venus, que forma esta flor o estrella, según como quieras ponerla, va al arbitrio de cada espectador. Bien, esa estrella está diciéndonos, produce esas conjunciones en este momento en cinco signos. Esos signos están representando algo. En este momento, justo estamos en este limbo entre Libra y Scorpio, estamos dejando la forma de enamorarnos, donde la relación la define tener sexo o no, para que la defina si voy a ser una persona más compañera, más asociada al otro, más compinche, que es lo que va a traer la punta en Libra. ¿Qué busco del otro? Y si vos lo escuchás, pasa. No se busca ya tanto la relación sexual en sí misma. Se define más la pareja con el que es compañero. Sexo, bueno, se puede tener eventualmente, casualmente, al menos en las prorativas sociales, si a eso está, si tenés sexo listo, pum, te sentenciaron. Eso pasó durante cien años con este Venus Star Point, esta punta que estaba en Scorpio. Además, tenemos en estos momentos, en Capricornio, es decir, el Venus Star Point, el Sol y Venus en Capricornio, es instalar a través de un sistema las relaciones como base fundacional de todo lo que creamos como sociedad y como relaciones. En Aries, que entra en competencia, ¿Quién soy con el otro? En Géminis, que se va a producir en el 2024, y está hablando de nuestra forma versátil, curiosa, de indagar, de estar con el otro, de relacionar, de intercambiar. Y en Leo, que es el que se produce ahora, que nos lleva a buscar lo que nos hace sentir orgullosos, lo que abre nuestro corazón, dónde sentimos que nos expandimos, que somos, que se enciende nuestra pasión, nuestra fugosidad, y podemos crear algo más con el otro. Entonces, ¿qué es lo que busco en cada uno? Crear algo más con el otro en Leo. En Capricornio, para los que nacen con estos Venus Star Point, en Capricornio, sistematizar una forma de vida con otra persona, el otro y yo hacemos un sistema. Con Aries es donde el otro me refleja, me compite y me obliga a mejorarme a mí mismo. Y en Géminis, la versatilidad, la curiosidad, el intercambio como base importante de las relaciones. El pase de Scorpio a Libra está marcando que cambia el atractivo, eso que desconozco, para que pase a ser, más que nada, esta cuestión de que el otro se asocia conmigo. Entonces, estamos cambiando, según dónde estén las puntas de las estrellas de Venus, la manera, sí, de relacionarnos. Fíjense que es muy llamativo que empieza la era de Acuario y una de las puntas del Venus Star Point pasa de Scorpio a Libra, es decir, pasa un signo de aire. Hay una presencia, y el año que viene, 2024, cuando Plutón entra en Acuario, el Venus Star Point, es en un signo de aire, en Géminis. Es decir, todo llama a la comunicación como lo fundamental y lo que va a ser valorizado o importante en las relaciones. No ese ahí lo siento, ahí es sensible, no es la susceptibilidad, no es el tocar la intuición. ¿Por qué? Porque pasamos a un mundo virtual donde las relaciones van a tener que gestar cuáles son ahora los nuevos paradigmas, las nuevas reglas en cuanto a la virtualidad. Ese engaño hablar con alguien y tener sexo virtual, para algunas personas todavía es inconcebible que eso sea engaño, para otras sí, para otras no. Empezamos como a establecer las nuevas reglas sociales, eso que decía, y si se acostaban ya está, listo, ahora no es tanto. Mirá, bueno, te acostaste, sí, pero charlan. Está cambiando. Y esas pautas te la dan cuando Venus se une al Sol, es decir, es como un pasaje de información, le dice al Sol, bueno, ahora nos interesa esto. Yo te dije que está publicado para que veas las tablas del Venus Star Point, que, ¿cómo se sabe tu Venus Star Point natal? Es el Venus Star Point inmediato anterior al momento que naciste, está en el video anterior, y ese, que bueno, si vos justo naciste, no sé, después de que vos nacés, hasta 15 días les puse yo, para mí es lo más aceptable, hay un Venus Star Point, es decir, una conjunción de Venus con el Sol, bueno, hasta ahí es válido ese, ya mucho más, toma el inmediato anterior, listo, ya pasado el mes, a lo sumo, ya toma el inmediato anterior, aunque sea el año anterior al que vos naciste, no importa, las tablas están publicadas en la pestaña Comunidad, suscríbete, ahí está, ahí aparece, y, eh, ahí vas a encontrar tu Venus Star Point natal, que va a estar marcando, Venus, no es lo que uno espera en las relaciones, no es como se enamora, es como recibo al mundo, Venus Star Point es, donde yo voy a sentir que estoy en el mundo que estoy encajando, que me enamoro, que realmente va, que establezco algo, donde se establece la relación, Venus es como recibo, como percibo, como tomo la información sensorial, y Venus Star Point es, como realmente, yo eso, lo voy a llevar a mi vida y me va a cambiar la vida porque me enamoré, me apasionó otra cosa, que es lo que me enciende, me trae a conciencia, me doy cuenta y puede cambiar lo que estoy haciendo, que son las relaciones, ¿cómo me relaciono? Entonces, para las personas que tienen el Venus Star Point, ¿sí? digamos, no se está, en este momento se está dando en estos cinco signos o seis y vamos a ver los que se pudieron dar hasta las personas que están vivas ahora. para eso te voy a pedir que te suscribas, toques la campanita porque la idea es que te traigo la información para que se convierta en una herramienta para tu vida, no solo como algo ancestral o dogmático, sino que vos la puedas utilizar y te puedas dar cuenta de algo que quizás hasta ahora no te diste cuenta, así que bienvenida y bienvenida a la tribu. Bien, vamos a los actuales, breve revisión porque ya estuve hablando de ellos, el Venus Star Point en Scorpio son las personas que necesitan sentir en profundidad, que los tienen que impactar de una manera física, mental, emocional porque si no, no entras en sus vidas, no entra nada en su vida si no es intenso. Ahora, el que se pasa ahora en Libra es el que recibe o prioriza en el otro, digamos, también puede entender al otro la comunicación, entra a su vida lo que se asocia, lo que acompaña, lo que realmente se compromete pero desde un lugar más de interacción cotidiana, no es nada más que me apasione, que sea intenso, es más, ni siquiera que sea intenso, que lo aliviane. Para los que tienen Venus Star Point en Capricornio, natal, van a ser las personas que busquen que el otro los sistematiza, que el otro, no te digo que los ordena, pero que de alguna forma les dice que necesitan, el otro le da como disciplina, le da motivación para alcanzar sus objetivos, ¿sí? Es como que forman una empresa, ponele, como una empresa, ¿no? Emprendemos algo. Cuando siento que el otro podemos formar un sistema entre ambos, ahí es donde yo lo voy a recibir y me voy a soltar y me voy a acomodar y me voy a sentir bien. ¿Qué pasa en Aries? Bueno, el Venus Star Point en Aries es bastante incómodo porque es un Venus que solo percibe si hace, es decir, es como contradictorio. Es una acción, ¿sí? Cuando yo acciono, cuando el otro me permite accionar, cuando siento que me lleva a accionar, que me motiva, que lo puedo dominar incluso. Son, el Venus Star Point en Aries, le encantan las relaciones donde domina, donde el otro lo desafía. También las relaciones que el otro le entra en competencia, ¿sí? Las relaciones que no sean de mucho tiempo, por ejemplo, los de Capricornio que sean mucho tiempo, los de Aries, no tanto. Ahora, si la relación se recicla, va teniendo su evolución, pueden continuar perfectamente, no significa que no van a mantener una relación, pero necesitan eso. Y en Géminis, los Venus Star Point en Géminis, que es distinto, siempre, ojo con esto, ¿no? Es distinto a Venus, son las personas que son conscientes de las relaciones o aceptan aquello que les trae lo novedoso, que los rejuvenece, que sienten que tienen curiosidad, son los que siempre van a llamarle la atención lo que sea curioso, van a aceptar o sentirse cómodos si con el otro empiezan a intercambiar y los lleva a conocer otras personas, por ejemplo, que tengan muchos amigos le puede llamar la atención. Bien. Esto con los que están actualmente. pero vos podés tener, por ejemplo, un Venus Star Point en Acuario. Los que nacieron con el Venus Star Point natal en Acuario son las personas que vinieron a traer las relaciones desde un lugar distinto, donde ven a la, digamos, le entras como amigo, como amiga, donde lo primero es encontrar esa confidencia, esa camaradería, son los que empezaron a tener esta idea de por qué solo una pareja para toda la vida, ¿no? Como que eso no le va y empezaron a hacer esa rotura de este esquema monogámico. Es muy interesante desde ese lugar lo que significa los que nacieron con el Venus Star Point en Acuario. Te quiero decir que además en mi comunidad de Escuela de Ovejas Negras este tema se está desarrollando, se ve en la carta natal porque además hay que ver en qué área de vida se produjo ese Venus Star Point y cómo vos lo vivís, en qué área de vida se despierta esto que te estoy describiendo. Bueno, cómo se lee, cómo se lee la relación con el ascendente, con la luna, con el Venus natal que es muy importante, eso va a ser en mi comunidad de Escuela de Ovejas Negras. Bueno, un Venus Star Point en cáncer, los que nacieron con este Venus Star Point van a el que le caiga a familia, el que cumpla las prerrogativas de clan, de protección, de cuidado, son los que siguen creyendo que si te quieren te cuidan. Los Venus Star Point que no es tanto el Venus en cáncer, el Venus en cáncer cuidan ellos, el Venus Star Point en cáncer es que me cuiden, ahí es cuando dejo entrar en mi vida, ahí es cuando lo recibo, ahí es donde lo veo, ¿se entiende la diferencia? El Venus Star Point en Virgo, sin embargo, es cuando el otro es una persona muy clara, donde van, digamos, son las personas que buscan esos lugares o esas relaciones que puedan prestarles un servicio cuando el otro les da como hasta los critica y parece que hasta les gusta porque les da confianza esa crítica. Donde sienten la relación ordenada, que forman parte de su vida, de su rutina, de su hacer cotidiano, pueden ser de alguien del trabajo que se enamoren, ¿sí? No, no es tanto que, no es que sean ellos ordenados, sino que los enamora algo que sea así, no necesariamente lo son, como un Venus en Virgo, sí, que son estrictos, críticos, no, el Venus Star Point en Virgo es me gusta que lo haga el otro, yo no, yo no, que lo haga el otro. Y ya tendríamos los Venus Star Point que, digamos, están en este momento activos las personas que pudieron tenerlos, los otros signos no, no se estarían dando ahora. Ahora empiezan los de Libra después de 100 años porque esas puntas se corren, tienen un periodo de que transitan, ¿sí? 100 años y van, bueno, van retrógrado, perdón, van el movimiento al revés, entonces 100, ciento y pico de años, no es justo 100 que transitan el, el signo y cambian. Así que bueno, es importante saber esto porque es la manera, es lo que yo espero, recibo, veo, ¿sí? Que es distinto a mi Venus, que es como yo siento o lo que a mí me gusta, que es otra cosa. Lo que, por ejemplo, vos pones tener un Venus Star Point en Virgo, pero tu Venus natal ser en acuario, entonces vos sos, digamos, te encanta todo lo distinto, vas y buscas relaciones que sean alocadas, buscas relaciones donde puedas cambiar de rutina, donde estés de fiesta, pero te encanta, te enamora, te apasiona aquellos que son ordenados o que te acompañan en esas rutinas pero tienen una vida ordenada y vos no, digamos, pueden estar toda la noche de fiesta y van a trabajar y vos te quedas todo el día durmiendo, es decir, cómo hace para divertirse pero a la vez, entonces eso te atrapa, te gusta, porque es la combinación entre Venus y Venus Star Point natal que bueno, todo eso ya lo doy en la escuela donde lo vamos a estar desarrollando. Acá, para que sepas cuál es la diferencia, es otro elemento más de la astrología, es sumamente importante, así que, y las tablas en la pestaña comunidad, solo con suscribirte ya te va a aparecer la pestaña comunidad. Gracias por estar ahí, feliz Venus Star Point, en esta vez el Leo, besito y no la bolsa.